Voy a dejar algo en claro, el verano es mil veces mejor que el invierno, y el que no esté de acuerdo que se banque una pelea a muerte con cuchillos. ¿Qué onda mis admiradores? ¿Listos para ver a su héroe número uno en Opus Inforce? Dale vos, movete un poco, me estás haciendo quedar en ridículo, a partir de ahora el gran Héctor solo hará equipo con personas estrictamente autorizadas por mí, que tengan casi el mismo nivel de facha y pro que yo, pero no más que yo, porque el prota principal aquí soy yo. Voy a meterle velocidad a esto, quiero terminar el Opus Inforce antes de agosto, después de eso me voy a tomar unas vacaciones, que Strider se busque a otro sopenco para pasarse otro juego con armas de cuerpo a cuerpo, yo sí que merezco... Oigan porque mejor no van a matar a Gordon Freeman. ¿Acaso soy un imán de muertes o qué? Claro, todos vayan contra el gran Héctor, ah pero ya van a ver, la ira del gran Héctor caerá sobre todos, nadie se va a salvar de mi furia guajajajaja. Ojalá hubiera algún atajo o algo para llegar más rápido al jefe final, podría usar Chewats, pero sería una deshonra, gente recuerden que los verdaderos jugadores no usan Chewats, aprendan del gran Héctor, yo soy un ejemplo sano para la sociedad. Pero no imiten mi manera de gritar cuando me matan por favor. Chewbo las tristes que haces mirando allá? Claro te divierte el sufrimiento ajeno, si eso debe ser, es Egeman siempre manipulando los pasos de todos para su propio beneficio. Ahora sí, vengan de a mil, que el gran Héctor les va a dar para que tengan. ¿Vieron qué pro que soy? Dos contra uno y aún usando armas no pudieron conmigo, no por nada soy el gran Héctor, el rey de reyes, el pro de pros, yo me banco de todo, salvo el frío, ya me quedaron los huevos congelados, necesito mi manta térmica, y un cafecito bien caliente. Uiii, esto es como cuando fui al parque acuático, me metí al tobogán de agua para niños, yo dije que no pasara nada, y se me atoró la barriga en uno de los tubos, tuvieron que traer una grúa para sacarme porque en ese momento tenía unos kilos de más y no podía salir por mi cuenta, mi viejo dijo que nunca se había sentido tan avergonzado de mí. Entre la linterna y la visión nocturna yo me quedo con la visión nocturna, me hace ver más fachero y profesional, el gran Héctor solo va a la acción con cosas de calidad. Bien, militares, esto solo significa una cosa, que van a venir muchos aliens de la raza X o Blancops, bueno el plan es el mismo, ustedes se agarran a tiros, y yo me escabullo por donde no puedan verme, o en el último instante doy una puñalada por la espalda a los enemigos y digo que yo los mate. Y así quedo como el héroe, ¿vieron que buenas tácticas se me ocurren? Mi mente puede idear cientos de tácticas por minuto. Nombre que tengo una agilidad innata. Gente solo sigan mis pasos y algún día podrán llegar a ser casi tan pros como yo. Debería ser considerado un ejemplo a seguir, no cualquiera se habría pasado el highlight solo con la palanca, digan la verdad, nadie me tenía fe, pensaron que dejaría ese gameplay tirado por ahí de la frustración, pero no, el gran Héctor se la banca hasta el final, me echó hecho y derecho. Siento que el peligro nos espera más adelante. Aquí siempre es igual, te escapas de un enemigo y al rato ya te está esperando otro. ¿Vieron que yo tengo la razón? Tanto highlight con la palanca me cambio para bien, me doy cuenta de los peligros antes de que sucedan, y ahora si lo digo de verdad, no como esa vez que al momento que dije eso me morí de una manera bastante torpe. A ver, tengo que apoderarme del lanza granadas del techo, reventar una puerta para seguir avanzando, pan comido para el gran Héctor, pan comido con manteca de maní y mermelada, después de esta parte me voy a hacer unos altos panes tostados con unos buenos matientos, nada mejor que unos buenos mates calientes para combatir el frío, y si que hace frío, a mí se me rompió la estufa. Bueno en realidad la rompí yo, estaba jugando al FIFA y perdí 5 a 0, y entre golpe y patada reventé de un patadazo la estufa. Hey aquí no hace tanto frío, afuera hace un frío de cagarse. Para la próxima me llevo mi mantita de ósito. Quise decir mi campera de cuero, como todo macho que soy tengo una campera de cuero, si, eso quise decir. Yo tengo el presentimiento de que me quieren emboscar, ah pero ni crean que les va a funcionar, el gran Héctor siempre viene preparado para todo. ¡La puta que me parió! Bueno creo que no estaba tan preparado como pensaba, no tan mental, prepararme más para los futuros peligros. Listo, ahora de recordarlo ya es otra cosa, que estos Black Ops ya me están hinchando los quinotos, falta mucho para el jefe final. Stryger que ni se te ocurra hacerme jugar otra cosa apenas termine esto, mínimo dame una semana de descanso. Por cierto, ya mandé a encargar la campera que diga yo me pase el Opus Infor solo a cuchillo y llave, ya tengo una remera y ahora una campera. A este paso voy a tener un conjunto de ropa que diga todos los juegos de Half-Life que me he pasado con armas de cuerpo a cuerpo. Bien, adiós a mi caloventor, ahora sí que me voy a recontra cagar de frío, la culpa la tienen los Black Ops, saben que soy de tener un temperamento fuerte y aún así me hacen enojar. Bueno, la tarjeta de mi viejo tendrá que cubrir unos gastos, como una nueva estufa, ah y ahora que recuerdo, en Estima y Ofertas, será una estufa nueva y unos jueguitos extras. ¡Gracias!